¿Cómo actúa el VIH? El virus del SIDA ingresa al organismo a través de la sangre, el semen y los fluidos vaginales y una vez incorporado ataque el sistema inmunológico. Este sistema está constituido por un conjunto de componentes que incluyen células, anticuerpos y sustancias circulantes que enfrenta todo elemento que sea reconocido como ajeno o extraño. Esto sucede, especialmente con los agentes infecciosos como bacterias, hongos, virus y parásitos. Fuente a la presencia de agentes se moviliza para defenderse a células llamadas linfocitos. Los linfocitos, al ser invadidos por el virus VIH pierden su capacidad para reconocer y enfrentar a los agentes extraños, los que aprovechan la oportunidad de esta caída de la inmunológica para proliferar. La presencia del virus estimula la actividad reproductiva de los linfocitos pero, dando que tiene copiado el genoma del VIH, en vez de reproducirse, multiplican células virales. La caída de las defensas no es masiva y uniforme sino que permite con mayor probabilidad la aparición de ciertas enfermedades, infecciones, las más frecuentes son las pulmonares, y también otras producidas por diversos virus, bacterias, hongos y parásitos, y distintos tipos de cáncer, los más comunes son los que afectan la piel y los ganglios linfáticos.